Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalbers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para que se registren en el plan de vacunación contra el COVID-19 a través de la página Patria. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo suscribirse en la parte de abajo del video y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video sean notificados. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar patria.org.be y una vez en la página le van a dar clic en persona. Aquí tenemos que introducir nuestro número de cédula de identidad y colocar el código que aparece en la imagen y le dan clic en continuar. Muy bien, bajamos, verificamos que el número de cédula de identidad esté correcto y colocamos nuestra contraseña y le damos clic en entrar. Muy bien, una vez en la sesión nos vamos hasta la sección de salud. Y aquí debajo de síntomas le van a dar clic en vacunas. Muy bien, aquí estamos en la sección de plan de vacunación. Aquí leemos y le vamos a dar clic en registrarme para el plan de vacunación. En caso de ya estar vacunados, le dan clic en ya estoy vacunado. Muy bien, le damos clic en registrarme. Ahora en planificar tenemos que seleccionar el estado donde estemos residenciados o donde nosotros queramos que nos vacunen. Le damos clic, seleccionamos estado, municipio y parroquia. Muy bien, una vez seleccionado, le dan clic en enviar. Y listo, dice que los datos fueron guardados correctamente. Ahora dice que próximamente se agendará una cita en un centro de vacunación y la convocatoria la recibirás por el número 74224. Recuerden tener su número telefónico celular actualizado para que les llegue el mensaje sin ningún inconveniente. Bueno, espero que les haya sido de ayuda este video. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda, dejen en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.